Si no italiano es español Algunos términos en italiano Por ejemplo Ajedrez, español, cacchi, italiano No parece Yo espero Alessandro y comenzamos ¿Sí? O no, comenzamos ahora Vale, comenzamos ahora Entonces Yo quería hablar de Cómo Progresar en cacchi Diez años Yo no solamente Participo en torneos Pero también Hago labores de entrenadores Cacchísticos Quasi todos Chocadores Quieren progresar En cacchi Algunos cacchísticos Dedicando a cacchi Mucho tiempo Pero su fuerza cacchística No aumenta O aumenta Mucho lento ¿Cómo es correcto para trabajar en cacchi? ¿Cómo es correcto para trabajar en cacchi? Maestro Si Si Laborar menos de tres horas al giorno Existen ciertos límites de tiempo Esto es blu Tru Blu Tengo una fórmula Tengo una fórmula Tengo una fórmula De fuerza cacchística Forza cacchística Es siguiente El primer componente es conto divariante 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 calcule calcule es più importante conto di variazione otra cosa vista tattica otra componente alguien posso decir es psicología no, tecnica puramente technica hay tres più estrategia compresione posicional compresione compresione posicional es primo più importante vista tattica segundi cuarto compresione posicional finali hay sorry scuola tres e cinco finales tecnica de finales quinto finis finis finales non so italiano tercera conscienza de apertura repertorio esatto repertorio si repertorio un mundo ha parlato che ha parlato conoscenza di apertura ok io pongo apertura apertura terza posta si più importante il calcolo dopo vista tattica dopo apertura conoscenza apertura cuarta compresione posicional cinco tecnica de los finales existen muy fuertes giocatori que tienen problemas con finales con compresione posicional con apertura pero no existe fuertes giocatori que tienen problemas con calculación y con vista táctica es importante comprender con calcolo se posso compensare y conocimiento de apertura y con compresione posicional y tecnica de los finales con forte calcolo se puede compensar si un giocatore tiene a si un giocatore ha tutti es componente a nivel alto es un giocatore forte es fortísimo porque viene otro componente muy importante que psicológica fuerza psicológica que incluye aquí qué tipo de cosas por ejemplo es importante no se puede estar todo el tiempo concentrado chocamos somos concentrados partida termine relajamos eso todo bueno de fuerza psicológica se puede hablar mucho pero yo quiero que comprendes esta cosa por ejemplo un giocatore que tiene miedo de rivales fuertes posso tener buenas posiciones pero va a jugar buenas posiciones solamente para no perder solamente para reme así que no 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 tiene alta fuerza uno tiene todos cinco componentes altos tiene fuerza psicológica va a ayudar fuerte el skate bueno hay otro componente muy importante otro componente muy importante es energía energía como en italiano energía energía forma física energía sí allenamiento físico por ejemplo que cosa sucede si un giocatore tiene muy alto cinco factores técnicas tiene mucha fuerza psicológica pero tiene energía baja bajo es ejemplo de karpov en fin de su encontro con kasparov 1984 es un giocatore universal cálculo muy fuerte 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 pero en fin de su primer encuentro con Kasparov tuvo problemas para dormir bien su energía viene abajo y últimos encuentros con Kasparov en nivel muy bajo se puede ver este encuentro así sumamos piu 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 suma de estos cinco factores ahora aumentar por fuerza psicológica aumentar por energía y ahora esta es fuerza de un skakista fuerza fuerza y juzga es muy importante comprender eso para tener alta fuerza skakista se puede tener problemas en apertura en compresión posicional pero estas cosas energía fuerza psicológica cálculo vista táctica deben estar alto si energía viene a cero según fórmula fuerza skakista viene también a cero ahora 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 hablamos de estos cinco factores cómo entrenar en Kasparov yo voy enseñar comenzamos primo con conto de variación qué entrenamiento hay que hacer para entrenar conto de variación cálculo qué entrenamiento hay que hacer quién sabe cómo cómo se puede aumentar calidad de cálculo tengo la posición de una partida rosa y pienso de esa posición bueno hay un ejercicio más tipico ejercicio clásico para entrenar cálculo quién sabe qué es jugar a la checa no es un entrenamiento especial hay que mejorar la capacidad de cálculo durante durante el juego calcular variantes es entrenamiento pero hablamos no de de torneo hablamos de estar en casa en casa ejercicio de táctica ejercicio de táctica ejercicio de táctica es para vista algo de cuánto sí también pero el mejor ejercicio para mejorar aquí cuánto de variaciones es estudios problemas de finales artísticos diríamos o se llaman yo tengo aquí término italiano estudios 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 statisticios estudios alor ahora yo pongo hacemos directamente una demostración es ¿Por qué es? 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 Es una etude fácil, pero es interesante que esta etude campeón del mundo, Boris Pasky, 15 minutos pensando. En esta posición, primo, quien sabe soluciones dice. ¿Por qué es? Es que yo no comprendo. Mis pupilos me escriben y... ¿Por qué es? Sí, 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 sí. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Tor G7? 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 ¿Tor G8? ¿Tor G7? Prende un cavallo. Prende un cavallo. Re B4, correcto. Es calcolo, lo veis? Es precioso calcolo. No es muy bueno. Calcolo. Caballo E5. Manchamos. Scaqui. Aquí. Manchamos. Y bien corrido. Otro ejemplo. También fácil. Pero hay que calcular 5. 5 de cada. 5 de cada. 5 de cada. 5 de cada. Rey D5. pero aquí importante porque ahora sí bueno a veces prima jocata es esta clara es obvia pero hay que calcular hasta final está bien porque el rey de cinco puede hacer pero yo voy a responder y hay que ganar ok vale hacemos el rey de cinco yo llego al fiel de uno quien está seguro quien está seguro quien sabe quién muy bien está seguro que conoce solución no rey 6 rey 6, bien correcto al fiel y redurador rey f7 rey f7 la única está aquí rey f6 si y subf1 bianco 20 atención si comenzamos con si comenzamos por ejemplo rey 5 al fiel y redurador rey una cosa diferente otro otro ejemplo de estudios estadísticos piu complice complicado complicado pero es como donde está aquí un detalle hay estudios hay estudios fáciles como que hemos visto hay estudios muy difíciles hay estudios yo yo puedo pensar un día es importante es importante elegir para este entrenamiento de cálculo elegir estudios que no son para vosotros ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles dificultad media para personal personal tiempo bueno para resolver un estudio meza hora meza hora 15 minutos meza hora meza hora este estudio una observación se la puedo hacer uno estudio que me requiere un cuarto d'ora meza hora dice va mi serve para el campo ma si yo soy en partita no me estoy tanto no pienso que puede ser algo si no la veo la intravedo en pochi minutos si pero bueno lo que entrenamos con este cálculo la partida no importa si pensamos 15 minutos meza hora o jugamos en un minuto importante que ya cálculo tenemos cálculo es una cosa fácil fácil a entrenar fácil a aumentar fácil es fácil aumentar es como el cálculo es como estos músculos es fácil entrenar pero es fácil entrenar pero también fácil viene abajo si no entrenar por ejemplo 2 minutos si alguien sabe la solución que e6 con idea de matto porque re no puede andar en muchas casas por ejemplo re 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 y después d3 ok, d3 prima sí, primo d3 entonces, d3 ahora si rey 6 rey g6 y después f4 f5 mate entonces rey f4 perde, e6 la única y ahora sí, rey 6 si rey si rey por perdón d3 3, e6 si rey por rey f6 y mate f4, f5 y si perdón y por alfil e5 ahora sí, a2 alfil y record d4 y si rey por rey y mate bien otra cosa para entrenar cálculo otro instrumento para entrenar cálculo problemas de mate es mate en 2 es otra cosa para entrenar cálculo por ejemplo por ejemplo legendario Fischer Robert Fischer campeón del mundo él entrenaba cálculo él tenía cálculo mucho potente mucho fuerte él entrenaba cálculo él prefería no etudes él prefería problemas de mate pero no en 2 jugadas no en 2 jucatas Fischer prefería en 4, 5, 6 jucatas problemas de mate antes de torneos antes de torneos antes de torneos Fischer invertía mucho tiempo solucionando problemas de mate para ponerse en forma mejorando para entrenar cálculo por ejemplo eso mate en 2 es fácil bueno básicamente tutti mate en 2 es fácil solo excepciones algunas posiciones con muchas muchas piezas básicamente mate en 2 es fácil pero lo bueno es problema de mate es necesario precisión absoluta absoluta aquí no hay variaciones precisión absoluta bueno primero que no es mate en 2 rey de 1 y luego cosa que normalmente problemi no comienza con skype donna b6 re per d2 donna h6 mate como donna donna b6 re per d2 forzata donna h6 mate pero peón por cabal pedoni por cabal donna no azione no rara nera rara rara tronazo rara eh la rara rara 3 rara rara o en 3 nera i dot rara No, 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 no. No, 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 no. Dove si trovano più facilmente queste posizioni? È una guida. È molto bello, molto bello. Classica, posizione classica di mate. Dei problemi di mate. Donna e 4. No. No, no. È 6. È 6. Bueno, primo, calculiamo. Perché è di che entrenamento? Di cambio. Perché dame 4, che è? È una idea. Pero calculamos, dama E4 o G6, hay mato en 2, yo no veo. Caballo G6, arca per G, donna per G4, y la próxima matinada en H4. O en H3 o en H3. Bueno, pensamos, caballo G6 de Donipor, dama mangia G4, y yo alfiere G6. Certo. Yo alfiere G6 y no hay mato en 1. Mato en 3 en esta pasión. Dice, ya frijera. No, si no vede que la fiera. Fati, diciamo... Gracias. 2, a ieri e 5. Cavallo G6, H per G, F8 donna. Re C7. Allora mate no. Re H7 no? 4. Si, 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 si. Che detto? No. No. Donna C8. Donna C5. C8. C8. Donna C8. Donna C8. H5. Si, calcolamos. Donna C8. H5. H5. H7. H6. H5. Ha giocato H5? Si. Buono, un minuto più e lo dico. Cavallo... Cavallo E6 scacco. Cavallo E6 scacco. H7. E' fatto. No, poi c'è l'H7. H7. H7. Scusami. Donna C8. Tu che giochi? H5? Cavallo E6. Cavallo E6. Cavallo E6. Cavallo E7. H7. Re H7 scusami. Bueno, ya. volando variantes donna d3 donna d3 g6 unico cavallo per g6 rey c6 un tren no lo fai no lo fai rey c6 ah si pongo la cobarde corretta dama f1 puede ser preguntar donde esta la idea la idea es atencion si g3 alora mate correcto pero si no g3 entonces que cosa sucede por ejemplo h6 o h5 o h5 es lo mismo amenazamos mate y tocamos al fieri verdad ahora solo quedan giocatas con al fieri y que sucede dominación dominación de regina sobre al fieri eso y mate al fil e5 lo mismo al fil d4 al fil c3 dama d3 y al fil b2 dama b1 bueno bueno es de cálculo ahora hablamos de vista táctica vista táctica segundo compañero muy importante muy importante vista táctica presente en todos los juegos por ejemplo posiciones tranquilas posicionales sin empate pero táctica está presente mi rival mi adversario quería mi adversario quería atacar d6 y giocato b4 un error táctico es una giocata es una giocata débil posicional si porque abre rey pero es error táctico él no ve que caballo d7 y al oro si torre por d6 caballo b6 torre d4 torre por torre por torre d8 y por ejemplo al fieri f1 mejor defensa al fieri por y esta posición enero tiene ventaja pues es táctica táctica en partida práctica en el juego de hoy otra cosa por ejemplo mi partida con otro giocatore italiano esta con Favaro mi rival ha jugado sin pensar sin reflexionar y ahora simple simple táctica y negro vinta pedoni y partidio porque esta posición vinta es final vinta para y pedoni avance casi casi tutti en tutti giocos táctica presente no es mi partida es partida de bianco con bianco famoso grande maestro entre animals con negro un maestro internacional ne da bora posizione bianco parece muy perdido pero es rem diferenza torre f6 torre f6 no no attenzione donde diferencia entre calcolo vista tactica in calcolo tactica ideas tacticas presentes pero pero prioridad para calcolo calcolo yo jogo eso mi rivaleso yo eso 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 en vista tactica hablamos de ver ideas si torre f8 aquí torre f8 cual esa idea si y rem veremos otro ejemplo con bianco famoso giocatore candidato al titolo mondiale nigel short ingles con negro anthony miles alora jocó con el mismo jocatore que en parafección anterior jocó torre f8 alora miles con negro short con bianco bianco bueno eso no fue variante bianco antes jocaron otra cosa otra cosa y dopo de una larga larga largo jocó bianco venceron pero bianco posso vencer imediatamente como con f8 dama f8 correcto sino negro vinte porque negro tiene amenazas muy fuertes dama f8 y bianco aquí presente cálculo no cálculo mínimo verdad aquí cálculo mínimo uno o dos uno o dos jocados aquí visión táctica es idea idea táctica donde entrenar donde se puede entrenar donde se puede entrenar donde se puede entrenar táctica hay un ches tempo se puede escoger idioma italiano aquí se puede elegir level alto o bajo de táctica y es perfecto para entrenar vista táctica aquí jugamos por ejemplo aquí como bueno comenzar normalmente primo es muy fácil después algo más difícil se puede se puede se puede bueno esto no se esto cohesiones primitivas bueno ya aquí quiero hacer un error esto otro ejemplo vale otra vez táctica sí corto cálculo muy corto cálculo dos tres jocados básicamente importante ver es un poquito difícil es un poquito difícil bueno eso no es tan importante solo hay que tener en cuenta esa ese sitio ches tempo entramos ahí escogemos escogemos en allenamiento táctica discache si estamos registrados podemos elegir diferentes tácticas y entrenar un instrumento perfecto para entrenar vista táctica vista táctica también es una cosa que es fácil fácil a entrenar pero si no entrenar viene abajo igual como cálculo vista táctica hay que entrenar regularmente ahora hablamos del tercer componente apertura existen muchas aperturas hay aperturas fáciles hay aperturas muy difíciles muy difíciles ahora os voy a enseñar un ejemplo por ejemplo como se llama esta apertura laura es laura defensa es laura ahora enseño dos variantes teóricas primero primero hay muchas partidas para esta posición bianco piccola ventaja porque porque posición simétrica bianco mueve pero piccola otra variante de es la y 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 Otra variante muy teórica es Batvinnik, sí, una variante de Batvinnik, valoración de esta posición piccola ventaja bianca. ¿Dónde está la diferencia entre esta posición piccola ventaja bianca y esta esclava piccola ventaja bianca? ¿Dónde está la diferencia? Qua si batta y la sepongerá a ver 20. Level de complejidad. Level de complejidad. Es importante comprender que en Skaki no solamente tenemos bianco meliore, nero meliore, igualdad, pero también level de complejidad. Si tenemos 10 grados de complejidad, 0 piu sencillo, 10 piu complicado, es posición level 8, 8 o 9, sí, y esta es 1, level 2. 2. 2. Allora, viene pregunta importante. Imaginamos un giocator joven, Giovanni, un giocator Giovanni. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Normalmente? ¿Cálculo? Sí, tienen algo. ¿Visto táctica? Normalmente bien. ¿Apertura? No, ya hablamos de apertura. ¿Compresiones posicionales? Bajo. ¿Técnica de finales? Bajo. Bueno, también, por supuesto, por supuesto, es cuestión de memoria. ¿No? Para esta posición, buena memoria no es necesaria para educar bien esa posición, para educar bien esa variante. Así que, necesitáis buena memoria. Entonces, por ejemplo, ustedes entrenadores, vuestro pupilo, un niño, eso por ejemplo. pregunta, ¿Qué variante mejor juego con bianco? S o de cambio? ¿Qué es mejor para un giocator joven? para un jugador con calculo regulares visto la tática buena con presión posicional la técnica de los finales esto es hay que estudiar un jugador joven es la variante preferible un jugador anciano calculo regular vista táctica regular compresión posicional regular técnica de los finales regular un jugador anciano amador no tiene tiempo para estudiar scat y apertura no tiene buena memoria o no quiere usarlo si tiene otras cosas en la vida que variante preferible para él la primera para él primera claro porque con estas cualidades mejores cualidades con eso y sin memoria si yo no tengo tiempo para estar aquí yo tengo no quiero cargar mi memoria con variantes teóricas de este tipo pero yo quiero jugar yo quiero jugar y esta posición me gusta interesante para mí y esta posición no me interesa quiero dormir aquí pero eso yo no parlo yo no parlo de gustos de simpatías yo parlo de qué variante elegir para conseguir mejor resultado en tránsito eso se puede estudiar en 5 minutos bien entonces bueno prima cosa importante comprendemos que no podemos decir existe apertura francesa juego francesa estudio francesa yo veo un libro o india de rey ahora voy a jugar india de rey no 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 hay que comprender bien claro como están estas 5 componentes como tienen como estáis de tiempo como estáis de memoria y a base de eso escoger aperturas otra cosa que yo veo a menudo por ejemplo un giocatore un giocatore gioca con negro si con negro gioca por ejemplo bueno volga gambito volga posiciones de este tipo por ejemplo volga o gambito benco si benco benco o volga con negro gioca eso contra d4 contra d4 gioca eso e contra e4 gioca petro y para ejemplo este tipo de variantes si Entonces, ¿es normal? No es normal. Este jugador no tiene armonía, armonía en su repertorio. Gambito Benko, una apertura dinámica, de alto nivel de complicidad, nivel 8, 7. Petrov, una apertura estática, con bajo nivel de complicidad, diríamos 4 o 5. ¿Cómo un buen repertorio? ¿Cómo debe ser? Por ejemplo, un jugador Giovanni. Otra vez, cálculo regular, vista táctica buena, compresión posicional bajo, técnica de los finales bajo. Bueno, jugar Gambito de Volga, está bien. Pero, entonces, ¿qué es jugar contra E4? Escandinavos. Bravo. Escandinava, escandinava como Caracán. No es... Siciliano. Siciliano. Pero, básicamente, contra E4, variantes più dinámicas, più complices, Siciliano. Quasi cualquier variante de Siciliano. Por ejemplo, Neidorf, ¿sí? Por ejemplo. Grandes jugadores tienen esta cosa, repertorio armonizado. Por ejemplo, ¿cómo jugaba Fischer? ¿Cómo jugaba Fischer? Fischer, cuando era Giovanni, Fischer, ¿cómo jugaba? Contra E4, Neidorf, que acabamos de ver, contra D4, India de Rey. Contra D4, India de Rey. Es una elección lógica y armónica, porque Siciliano y India de Rey, aperturas de alto level de complejo. Por ejemplo, ¿cómo jugaba Karpov? Karpov, cuando ya tenía 35 años de edad. 35 años. ¿Cómo estaba Karpov? Karpov, buen cálculo, pero muchos jugadores jugadores, buen cálculo. Karpov, buena vista táctica, pero muchos jugadores jugadores, buena vista táctica. Compresión posicional y técnica de los finales. En estos dos aspectos, Karpov tenía ventaja contra sus rivales principales. Entonces, ¿cómo jugaba Karpov en 35 años con negras? Karpov jugaba para poder usar su fuerza y para no permitir a sus rivales usar cálculo y vista táctica. Aperturas preferidas de Karpov en 35 años con negras contra D4 o Gambito de Dama o Nimcovich. Variantes posicionales o India de Dama. Y contra D4 como jugaba Karpov, básicamente o Roy López, variante de su entrenador Zaytsky. O Karokhan. Karokhan también variante posicional. Es también un repertorio armónico. Variantes de media complicidad. Bueno, entonces, dos cosas básicas para construir un buen repertorio de aperturas. Primero, eligiendo aperturas hay que tener en cuenta cómo tenéis estos cinco componentes pedrecísticas, estadísticas, estos cinco componentes. Y repertorio debe ser balanzado, armonizado. Está claro eso. Si, por ejemplo, contra E4, con nero, yo cae siciliana, no es lógico que contra D4 yo cae D5. No. Pensamos, pensamos juntos. Si contra E4, vuestra variante siciliana. ¿Qué apertura es armónica? Holandesa. Holandesa, por ejemplo, correcto. ¿Qué más? India de Rey. Benoni. Benoni. Grunfeld. Aperturas dinámicas. Está claro, ¿sí? Bueno, de eso hablamos. Es interesante ver evoluciones de fuertes jugadores en aperturas. Por ejemplo, Karpov comenzaba con Bianco, Karpov jugaba siendo Giovanni, Karpov jugaba E4, variantes magistrales. Dopo, Piu, Piu, jugaba D4 y dopo ya también C4 inglesa. Con negro, Karpov comenzaba contra E4 con Ceciliana, dopo pasado a Karocan y a Ruy López. Contra D4, bueno, contra D4, Karpov jugaba siendo Giovanni, Nimcovich y India de Dama, pero contra Kasparov ya en 30 años ya prefería estas variantes biostánicas. Kasparov. Kasparov con negro contra D4. ¿Qué joga Kasparov? Comienza con India de Rey. Dopo, dopo incluye Grunfeld. Dopo, por ejemplo, el encuentro con Kramnik ya joga estas cosas. Nimcovich y India de Dama. Y también joga variantes tranquiles, posicionales, como por ejemplo, Rambito de Dama aceptada. Esa evolución es de un jugador fuerte, ¿por qué? Porque estas cosas, Piu, fácil aumentar fuerza. Compresión y posicional es una cosa que necesitamos tiempo. Pero, compresión y posicional, cuando ya lo tenés, se puede no entrenar, ya lo tienes. Si, hacer comparación con fisiología, cálculo y vista táctica estos músculos, que fácil entrenar, pero vienen abajo. Compresión y posicionales estos músculos, que es difícil entrenar, pero se mantienen mucho, mucho tiempo. Bien, ahora hablamos de compresión y posicionales. Entonces, jugadores grandes, ¿qué hacen? Que, con tiempo, mejoran compresión y posicionales y técnicas de los finales, y comienzan con repertorio multidinámico, y dopo pasan al repertorio donde es più importante compresión y posicionales y técnicas de los finales, para tener ventaja de sus jugadores. Bueno. Parlamos de compresión y posicionales. Bueno. Existen tres giocatas razonables. Rey F1, D2 y B4. Yo vos ruego reflexionar un minuto y dopo hago una cuestión. Un minuto reflexionar. Elegimos entre B4, D2 y Rey F1. No, yo a la hora pregunto. Treinta, meza minuto. Uy. Bien. ¿Quién prefiere B4? Levantar mano. Uno. ¿Quién prefiere D2? Levantar mano. Dos. Otro prefiere Rey F1. ¿Sí? Bien. Tutor F1. Ahora. ¿Quién prefiere D2? Es posición mínimo cálculo. Mínimo táctica. No es táctica. Es compresión y posicional. Reflexionamos de posiciones. ¿Qué cosa più importante en esta posizione? Para Bianco. Rey negro es débil. Para negro. Tú alfieles. Entonces, para Bianco es muy importante conservar Regina para poder atacar. Si cambia Regina, potencial de ataque viene abajo y es una posición de igualdad. Igual, paridad. Paridad. Por esto, es muy importante conservar Regina o Rey F1 o B4 al Fierry B4 y ahora Rey F1. Bueno, ambos, ambos y B4 y B4, Bianco, un ataque mortal. Bueno, pero Rey F1 también muy fuerte. Error posicional, dama D2. Es compresión posicional. Es compresión posicional. Veremos otro ejemplo. Es un ejemplo de mi partida. Sí. No, b Rojo, agosto. Bianco, jugo. Un minuto. Gracias. 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 ¿Cuándo alfieri y caballos en casita del mismo calor? ¿Por qué? Porque alfieri desde casilla blanca controla casillas blancas. Caballos desde casilla blanca controla casillas negras. Mucho control de muchos casillas. ¿Puedo saber cómo se disfruta? Nero debe espetar, debe espetar en su campo. Yo he jugado en rojo, dama d3, d4, d6, etc. Avanzando, progressando. El partido en base. Otro ejemplo. Bianco gioca. Pensamos un minuto. Si, atención, en posiciones anteriores, esa cosa es un sacrificio. Pero no es táctil. Es un sacrificio posicional. Es decir, torre por c5 es cosa posicional. Ahora, Bianco gioca. Un minuto. Pensamos. Un minuto. 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 Bueno, sí, correcto. Realmente, atención, si bianco, Mueve Torre es grande ventacioneo por bloqueo y dominación. Por eso, jugada correcta, es sacrificio posicional. Bueno, ahora, táctica pierde y bianco dan mate. Nero deben jugar caballo F6 y... D5. Sí, por ejemplo, D5 y dama H6 con muy buena compensación. Un sacrificio posicional. Esa posición. Esa posición compuesta. No es una partida. Yo pongo esta posición como un ejemplo. Nero. Nero joga. Pensamos un minuto. Es fácil, es fácil encontrar una jugada correcta en esta posición si conoces un importante principio posicional. F5 para atacar la punta y abrir linea. Pensamos. Pensamos. F5 para atacar lasfteas... F5 para atacar la punta y abrir lineas. F5 para atacar la punta de niepe. F5 para atacar la punta. F5 paraирar los funtenas... F5 para atacar la punta de niepea. F5 para también escoli, pero es estructur efficient. Atención, por ejemplo, F5, como juegan bianco, mangan, trabajo de 5, entonces, el negro no tiene ataque, no tiene ataque, no hay potencial para ataque, el negro, por ejemplo, juegan, no sé, dame F7, el blanco B4, después abren el blanco de Regina y con un caballo muy dominante, el blanco tiene una ventaja muy grande. Jokata correcta o caballo G6 o caballo G6. Es muy importante no cambiar caballo. ¿Qué principios posicionales hay en esta cuestión? Dos piezas por una casilla. Bianco tiene dos caballos, C3 y otro en D5, pero solo una fuerte casilla para caballo en D5. Si permitimos a Bianco cambiar un caballo, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahora, Bianco, hay que tener cuidado porque, atención, Bianco no cambia el caballo de 5, Bianco cambia su caballo C3 débil, porque un caballo viene aquí y otro caballo inmediatamente aquí. Y, ahora, hay una fuerte casilla de 5 para una pieza. Es una cosa ideal. Por eso, si no podemos controlar esta casilla, lo mejor que podemos hacer es evitar cambios, manteniendo dos piezas. Ahora, un caballo está muy fuerte en D5, pero otro en C3 no está bien. ¿Está claro eso? Sí. Caballo C6 posicione aproximadamente igualdad. Si permitir cambiar un caballo, claro ventaja, Bianca. Príncipe posicional, dos piezas para una casilla. Mantenemos ambos piezas. Bueno, es un ejemplo muy fácil de decisión de posicionales. Mezco minuto. Bueno, sí, Toro C6, correcto. Es fácil, ¿sí? Sin cálculo, sin vista táctica, sin nada. Vemos que podemos o controlar la columna o, si nero cambia, allora tenemos piedoni pasado muy fuerte. Compresión posicional es muy fácil, ¿sí? Toro C6, un fuerte jugador en un segundo. Esto es un ejemplo interesante. Llegaron dos maestros internacionales. Scusa, un saludo. Tornando a la posición de primero, para hacer el B5 primero, ¿qué es como? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. No, el B5 es un portador de B5. Ah, no lo he visto. No lo he visto. Es una partida con Bianco, un grande maestro de África y con Nero, un maestro internacional de África también, de Angola. Un torneo en Angola, yo estuve presente, y yo vi que los neros hacen en esta posición. Mucho rápido mangan, y ahora piensan, piensan, piensan y pierden la partida. Después de la partida, después del juego, yo pregunto al jugador con negro, ¿por qué África por C3? Y él dice, ¿por qué un pedone bianco, un pedone piú? Mis chances para Rémi, Alfieri, color distinto. Es lógica, pero lo curioso, bueno, si un jugador amateur me lo dice, normal. Pero es un maestro internacional. No es level de compresión posicional de un maestro internacional. Explico. Sí. Primo. Primo y lo más curioso, él valora mal posiciones. Nero, no tiene problema. Nero, blanco, un pedone piú, pero nero, du Alfieri, y mejor estructura de pedone. Nero, pueden jugar simplemente Alfieri 6, con compensaciones, o algo más activo, Torre D4, con idea de Torre B4, también con muchas buenas compensaciones. Igualdad. ¿Dónde está Primo? Entonces Primo, él no evalúa una posición correctamente. Con su jugador alfil por C3, alhora no hay du Alfieri. Pero, y alhora viene otra falta de compresión posicional. Él no comprende una cosa sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué alfieri, color distinto, multipotencial de Remi? ¿Por qué? Por dominio, por dominio absoluto en casillas de su alfieri. ¿Correcto? Pero, ya con torres o con caballos no hay ese dominio. Porque torres y caballos pueden, si no hay torres, bianco tiene control de casillas negras, negras tienen control de casillas biancas. Pero, con torres o con caballos ya otro bando puede también atacar estas casillas. ¿Está claro eso? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí hay una idea sencilla. Que, primero, con torres potencial de Remi, de Alfieri color distinto, desaparece. Casi duro. Casi igual como Alfieri del mismo color. Torre. Porque torres puede atacar casillas blancas, biancas en este caso. Otra cosa. Otro grande problema para negro. Ahora, rey bianco tiene una muy buena casilla en el 3. ¿Lo veis? Muy buena casilla en el 3. Con Alfieri, rey bianco no tiene buena casilla. Es decir, es un ejemplo de una clara falta de compresión. Posicional. Y en este caso, de maestro internacional. Una posición famosa, pero es cosa de compresión posicional. Vale. Para un jugador con poca compresión posicional, esta chucada puede ser sorpresa. Pero, para un jugador con buena compresión posicional, él comprende. No es sacrificio. Es cambio. ¿Qué cambiamos? Entregamos torre por caballo y además ahora rey bianco débil. ¿Correcto? Es un cambio. Entregamos torre por caballo, pero tenemos un rey bianco débil. Un caso querido. Me нравится. Un caso. Un caso più complicado. Un caso più complicado. Un caso più complicado con bianco carco o con negro georgio. Cuestión. Es que quería preguntar a vosotros. ¿Qué pensáis? Negro puede chocar Dama B7. Y en este caso, bianco puede chocar Dama C6, forzando cambio de damas. Porque negro no puede evitar cambio de damas, allí de caballo C6, etc. Entonces, para elegir aquí Jokata correctamente, negro deben comprender, otra vez aplicando compresión posicional, si cambio de reginas es bueno para negro o no. Pensamos un momento. Este tipo de cosas ya no son fáciles incluso para grandes maestros. Pero es, otra vez, es puro compresión posicional. Bueno, ¿quién cambia a reginas? ¿Quién cambia? Con negro. Y otros no cambian reginas. Bueno, aquí. ¿Cuál es lo básico? ¿Cuál es lo básico en esta posición? Estructuras de pedón. Nero tiene pedón débil en D6. Entonces, si cambiamos donas, si cambiamos donas, reginas y grandes maestros que jugaban con negras, jugaban reginas de 0. Dama F3. Dama F3. En este caso, bianco, claramente mejor por debilidad, pedón y débil D6. Si mantenemos donas, si mantenemos donas, alora, biofácil defender D6 y en el futuro podemos pensar jugar con negras contra rey un poquito débil. En D6. En el futuro. Otro ejemplo, dos piezas por un casilla. La jugada correcta es alfiere C8. ¿Está claro eso? Alfiero C8, alora. O alfiere bianco muy bien, pero caballo regular. O bianco cambian. Alfieri con caballo, pero alora caballo muy bien, pero alfiere regular. ¿Está claro eso? Si no, si no jogamos alfiere C8, si por ejemplo comenzamos D6, el bianco tiene enorme penale. Una buena casilla para un empiezo. Bueno, ya ejemplos complicados. Último ejemplo de compresión y posicionar. Es posiblemente la jugada más opresiva en toda la historia de escasez de alto nivel. La ventaja bianca es enorme. ¿Verdad? La ventaja bianca es enorme. La bianca puede jugar rey e2, la torre a1 viene a columna h y jugar para mate. Nero es muy pasivo. Con bianca jugaba grande maestro ruso, Averbach, y con negro otro grande maestro ruso, campeón del mundo, Boris Spassky. Spassky comprende que su posición es posicionalmente perduta y hace yocata la mejor posibilidad en esa posición. Caballo C6. Porque él encuentra esta yocata por compresión y posicional. Él capita que esa posición es desesperada para negro. Entonces, yocata caballo C6. Ahora, si bianca no mangan caballo, caballo viene de 4. Si bianca mangan caballo, ahora negro tiene contra yobo. Pueden hacer torre b8, caballo E6, caballo de 4. La bianca tiene claro ventaja, la posición bianca es ganadora, vinta. Pero, ahora negro tiene contra el juego. Es muy importante. La partida ha terminado con 3. ¿Quién puede dar alfiere por f4 y puede dar con torre b6? Bueno, alfiere f4, torre f4, atacando caballo. Bueno, dos ejemplos fáciles. Aquí, ¿cuál es la buena jugada? Torre de 6 sin pensare, ¿verdad? Jocamos torre de 6 y obtenemos control. De columna o tenemos mucho corte pedón. Otro ejemplo. A veces compresión posicional en finales. Es final, pero no es de técnica de finales. Es compresión posicional. Si cambiar reginas, reme. Importante mantener reginas. Negro quiere jugar alfiere g4, dama d1. Partida con bianco americano Yasser Seyravan, con negro legendario jocator Mijail Tan. Seyravan encuentra jocato fuerte, dama e1. Ahora negro no puede cambiar reginas, porque hay h3, dama está protegida. Si negro no puede cambiar reginas hay algunos problemas por rey, ¿verdad? Rey un poquito débil. Bianco tiene pocas piezas, pero pueden atacar rey. Posición negra no está perdida, pero hay que jugar con atención. Tal jocato flojo y perduto. Bueno, vamos a los finales. Bueno, es un ejemplo de fuerza de... Bueno, ¿qué son técnicas de los finales? Son dos cosas. Primo, conocer posiciones precisas, con pocas piezas. Posiciones, por ejemplo, de este tipo. Y otra cosa para jugar fuerte los finales, conocer príncipes comunes. Aquí, ¿qué príncipe? Importante en finales, mucho importante, dos alfieres, es mucha fuerza. Por eso, es partida de Karpov, con Bianco, grande maestro y Sosonko, con Nero, campeón del mundo de Karpov. Karpov mantiene dos alfieres, alfieres y 8, y es 8, y clara ventaja negra, Karpov después pone piezas activas, coge espacio con alfieres y 20. Ahora ya dominio Nero. Importante alfieres y Sosonko. Príncipe de finales, dualfieres. Posiciones precisas. Negro gioca. ¿Cuál es la jugada más, más precisa para el reino? Torre. Torre. Correcto. Es camino y Ufachuli. Ahora, Bianco, para progresar, deben jugar E6, y, yocamos atrás, y, dopo, Skaki, para atrás. ¿Por qué, por ejemplo, Skaki directo es malo? Porque rey, esconde. ¿Y por qué, por ejemplo, es malo, Spetare? Porque Bianco, yocan aquí, ahora quieren progresar, y si Skaki, otra vez, esconde. Por eso, un ejemplo sencillo, importante, provocar E6, y ahora no hay pasillo para rey, rey, y, y, y. Otra posición, muy importante, que hay que conocer, estas posiciones de libros, de los finales. Ah, a propósito, mejorar, mejorar, progresar, en compresión y posicional, y en técnica de los finales, con libros. Libros, artículos, hay muchos libros, incluso aquí, se venden. De compresión y posicional, y de técnica de los finales, muchos libros, escakísticos. Aquí, una lección, es muy importante, yo no doy tiempo, para reflexionar, no doy tiempo, porque es cuestión de técnica, de conocer, de conocer. ¿Quién juega, rey, B, otto? Levantar mano. ¿Quién juega, rey, de otto? Rey de otto, nadie juega. ¿Rey de otto? Sí, rey de otto. Normalmente, los jugadores, giovani, juegan rey de otto, porque conocen, príncipe, de los finales, rey al centro. Pero aquí, este príncipe, no funciona. Realmente, rey de otto, es importante tener, después, torre, poder, dar hakes, con la torre, y, bianco, no tiene progreso, pero, incluso, incluso, si, negro hacen, por ejemplo, bueno, torre seoto, con el día, rey de sete, y, ahora, comprendemos, por qué es importante, tener rey en ace, ahora, hay, escapo, de banda. ¿Por qué, perde rey de otto? ¿Quién sabe? Rey de otto, yo juego rey de otto, escapo. ¿Quién, juega con bianco? ¿Quién, esa posición, bianco, 20, ¿Cómo? ¿Quién juega? Tenemos aquí, yucatores, con alta técnica. Perdizari. ¿Ah? Perdizari. Es posición, de tutti, libros, de finales, de torres, de tutti, libros. Posición, magistral, básica. La más básica, più básica posición, de finales, de torres. ¿Quién conoce? Un ponte. ¿Eh? Rey B6, Ven. Rey B6, inmediatamente reme. Este ya no se puede ganar. ¿Quién sabe ganar? ¿Quién sabe vencer? Torre B8. Torre C8, la única. Sí, porque defiende el pedón. Torre C8, con idea, Rey B7. Y si, por ejemplo, si, nero, ospeta, entonces, y pedón y avanza, ¿sí? Y, allora, comprendemos, por qué es importante, tener el rey en A7, porque, a la hora, esta idea de hackes laterales, no funciona. Rebez, ¿sí? No hay hackes laterales. Y pedón y avanza. Un ejemplo, pero, claro, se puede, a veces, me preguntan en lesiones, dicen, ¿por qué pone técnicas de finales 5? ¿Por qué no primo? Capablanco decía técnicas de los finales primo. ¿Por qué no? Explico. ¿Por qué? Hay jocatores que, técnicas de los finales, no tienen buenas, pero son jocatores muy buenos. Por ejemplo, otra posición del libro, de los finales. Esa posición, podéis ver, también, en tutti, libros de los finales. Bianco yoga. Posición rey. rey negro está bien, al bando corto, torre al bando largo. Pero, aquí hay una, un problema. Es partida, Aronyan, top jocator, Aronyan, contra Carlos, el campeón del mundo. Partida al ritmo clásico. Aronyan, él conocía esta posición. Él jocata la mejor opción. Para Bianco. Torre de Sousa. Allora, Remy, fácil, pero, solo con una jocada. Y Carson, Carson, que tiene, una, muy buena, cálculo. Muy buena, vista táctica. Apertura, buena, compresión, posicional, excepcional. Pero, él, Carson, no conocía, esta posición. y él, y él, no ha encontrado, la jocada correcta, y él perduto inmediatamente. ¿Cómo jocar? ¿Quién sabe? También, posiciones de libro. Aquí, en, donde venden libros, abrir cualquier libro, finales de torres, vas a tener esa posición. Pero, Carson, no la conocía. No la conocía, pero, sin embargo, Carson, número uno del mundo, claramente. ¿Por qué? Por muy buenas estas cosas. También, hay que comprender, que Carson, conoce, príncipes, comunes, jugar en los finales. Muy bien, muy bien. Pero, posiciones concretas, no. ¿Quién puede hacer? Vale, yo, digo, tres jocatas. Tres jocatas son, primero, Spetare, rey G6, dopo, torre B8, dopo, torre A7, dopo, torre A1. Cuatro jocatas. Torre A1. Solo una de estas, cuatro jocatas, parte. ¿Cuál? Bueno, yo pregunto, ¿Quién piensa que, rey G6, reme, levantar mano? Nadie. ¿Quién piensa que, torre B8, reme, levantar mano? Nadie. ¿Quién piensa que, torre A7, reme? Uno. ¿Y qué? El resto, torre A1, pienso. Vale. Carson, creo que, jocato, bueno, aquí qué sucede, que hay una regla, si Pedoni viene, penúltima línea, séptima, ya se acabó, no se puede hacer nada. Podéis ver, por ejemplo, Skake, espetamos, bueno, no sé cuánto, aquí sí, por ejemplo, no, espetamos, ¿sí? Ahora hago eso, quiero, torre G1, rey F8, Skake, aquí, Skako, y regina. Torre A7, la misma, la misma perduta, torre A7, Carson, jocato, torre A7, pero lo mismo, torre E8, y dopo E7, torre D1, con idea, rey F8, ganado. aquí, aquí, Carson, abandonado. ¿Por qué torre en D6? Porque si no torre en D6, si torre más abajo, rey F6, parte. Pero con torre D6 no, porque E7 con Hake. Rey G7, y otra vez esta cosa, torre D1, quiero, torre G1, rey F8, y bueno, lo que hemos visto antes. Más, piú complicado, pero también pierde torre B8. ¿Por qué? Es un ejemplo que torre hay que tener lejos de rey, porque aquí, bianco Vinter. Bueno, yo quiero rey E8, excepto, Vinter. Por eso, negro tiene que hacer eso o eso, para evitar rey E8. Si eso es rey D7, y bueno, pasamos a esa variante, rey D7, rey D6, quiero E7, eso pierde. La única yucata, torre B6, rey D7, quiero E7, la única, torre B7, y rey C6. Y ahora, si torre está en A7, parte con rey F6, o torre A6. Pero, con torre en B7, bianco Vinter. Por ejemplo, la mejor opción, torre E7, y ahora, un grave, gravísimo error, torre D7, parte, pero rey D6, Vinter. Inmediatamente. Entonces, volviendo al principio. Posición es, rey Fácil, pero, con única jugada, rey G6, que es difícil, psicológicamente, porque torre está en la sexta. Pero, es importante, que tenemos, ideal, mantenemos, situación ideal de torre. Es Piu importante. Ahora, parte Fácil. No, no, no hay modo de ganar. Por ejemplo, aquí, Skako, aquí, aquí, Piu. Por ejemplo, Kepiu. Bueno, eso, otra vez, aquí, eso, y controlando, para que no hay rey O. Es decir, rey G6, tablas Fácil. Bueno, ya es la hora, ya vamos a terminar. Yo, para conclusiones, hacemos una conclusión. Bueno, último ejemplo para hoy. Otra, esto, esto, no son posiciones exactas, esto, otra vez, príncipes de los finales. ¿Quién quiere, bueno, o torre D6, o torre A1? ¿Quién quiere torre D6, levantar mano? Jogada correcta, torre A1, ¿correcto? Para paralizar, para paralizar torre negra, y ahora, bianco, vinte, muy fácil. ¿Torre D6? algo como así, ¿no? Pasando, pasando al flanco de, porque negro pierde el final de, de don, y solo, torre A1, vinte, muy fácil. Incluso, ¿y cuál es la mejor opción para negro, si torre D6? Torre C8, ¿cuál es la idea? La idea es colocar, por ejemplo, A7, aquí negro tiene chances para rey, colocando bien torre, ¿sí? ¿Cuál es la mejor jogada para bianco, dopo torre C8? Volver, torre D1, torre A1, y, vinte, fácil. Concluyendo, conclusión, conclusión, para ser un, para ser un corte jocatore, hay que entrenar, tutti, cinco componentes técnicos, más, fuerza psicológica, más, a energía. ya hablamos, cómo entrenar, cálculo, etudes, cacísticas, problemas de mar, cómo entrenar, vista táctica, combinaciones de táctica, un instrumento, chest tempo, apertura, ya hablamos, hay que tener en cuenta, cómo son, vuestros componentes, cacísticas, como memoria, como tempo, y construir, un repertorio, inteligente, y, armónico. Compresión, posicional, libros, libros, de compresión, posicional, muchos libros, hay posición, compresión, posicional, general, lo que, hablamos, de dos piezas, para una casilla, fuerza de dual fieri, sacrificio, posicional, para, abrir, rey, rival, y, también, hay compresión, posicional, relacionada, con, vuestra, estructura, de pedónico, como, por ejemplo, carasbaci, hay, también, compresión, posicional, pero, especialmente, para, variantes de carasbac, no es general, dopo, técnica, de los finales, técnica, de los finales, libros, de los finales, un buen libro, suficiente, un buen libro, suficiente, por ejemplo, yo no conozco, libros en italiano, pero, creo que, están traducidos, un buen libro, grande maestro, español, Jesús de la Villa, Jesús de la Villa, libro, se llama, 100 finales, que a conocer, 100 finales, que a conocer, libro manual, de Panchenko, grande maestro, ruso, Panchenko, se llama, de los finales, manual, de los finales, de Dvoretsky, uno, cualquier, de este libro, lo estudiáis, ya, buenos, mucho progreso, en conocimiento, de posiciones, precisas, lo que hemos visto, y aparte de eso, principios generales, que son principios generales, pedoni pasado, colocamos, torre, detrás de pedoni, si, que piu, rey, le vamos al centro, dual fiere, mantenemos, este tipo de, posiciones, posicionales, que también están, en libros, de los finales, entrenar, fácil, eso, y eso, pero, eso, hay que entrenar, continuamente, regularmente, o, tutti giorni, o, por lo menos, tres, giorni, en una, semanale, tres, giorni, semanale, y otra cosa, que, yo digo, llegar, al level, de maestro, molto, difícil, si, laborare, menos, que, tres, horas, eh, con presiones, posicionales, los finales, esta cosa, viene con tempo, en sus paros, yocos, con libros, esta cosa, que, una vez, cuando, conseguís, conocimiento, dopo, ya, se mantiene, largo tempo, lo vais a recordar, es decir, eso, si, eso, hay que entrenar, grandes, fortes, giocatores, lo entrenan, tutti giorni, por ejemplo, Gelfand, conoces, Gelfand, tiene, muchos años, Gelfand, cuasi, 50, cuasi, 50 años, porque, el yoga, tan bueno, porque, cada, entrenamiento, diario, el, comienza, con, entrenamiento, de cálculo, Gelfand, comienza, su entrenamiento, diario, 8 horas, al giorno, 8, 9 horas, al giorno, primas, 2 horas, entrenamiento, de cálculo, etudes, caquísticos, problemas, de matas, diariamente, tutti, y, y, comienza, con eso, dopo, el yoga, con, 14, Giovanni, pero, Gelfand, tiene, mejor, cálculo, porque, lo entre, comprende, si, esto es, para ser, tener, altas, altas, componentes, técnicas, esta, cálculo, y, vista, táctica, hay que, entrenar, cada, giorno, a todos, 10, giornos, estas, cosas, no, eso, un libro, suficiente, y, compresión, y, posicional, libros, y, vuestras, estructuras, de peones, de vuestro, repertorio, ya, analizando, vuestros, jogos, todo eso, entonces, fuerza psicológica, si no es una cosa natural, entonces, libros, hay que leer, libros de psicología, común, y deportiva, y, energía, bueno, que es energía, energía, en primo, es dormir, por supuesto, dormir bien, dormir bien, es base, de energía, aparte de eso, comida, adecuada, algunas cosas, pastillas especiales, jocatores profesionales, usan pastillas especiales, pastillas de energía, pero bueno, ahí control antidopaje, pues debe ser una pastilla que no da positivo en control antidopaje, estas ya son cosas de deportes profesionales, para jocatores amadores, dormir bien, comer, manjar bien, y beber, no sé, un complejo vitamínico, por ejemplo, supradín, o berroca, por las mañanas, básicamente para un giocatores que quiere llegar a nivel de maestro, es suficiente para energía, más alto, ya cosas más profesionales, ya medicina deportiva, comienzo, si alguien tiene pregunta, que pregunta, alguna cuestión, ¿no? ¿Dónde se puede encontrarlo? ¿Estudios caquísticos? ¿Dónde encontrarlo? Resolver, resolver es para el cálculo entrenado, resolver es importante, solucionar. ¿Dónde? 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 Ah, hay libros, en internet, ponéis, problemas caquísticos, estudios caquísticos, a veces va a salir táctica, pero también salen muchos, muchos sitios para, como por ejemplo, existen programas especiales, yo les enseño, podéis, si un torneo grande, ahí posiblemente van a vender, un programa especial, para entrenar, por ejemplo, un programa de estos, ¿la ves? Es un programa, aquí se puede, elegir level, por ejemplo, elegimos, por ejemplo, esto, si alguna posición, bueno, se ve mal, es un programa especial, pero, cualquier etude, libro, ¿cómo se llama? a este programa, programa, etudes caquísticas, ah, etudes caquísticas, por ejemplo, hay muchos, sitios de caque, semanalmente, ponen etudes, por ejemplo, Chesspro, Chesspro, sitio ruso, Chesspro, semanalmente, dos etudes, ya tienen, meza, meza mil de etudes, Chesspro, Chesspro, por ejemplo, no, simplemente, en cualquier, en Google, ponemos, escribimos en Google, etudes caquísticos, bueno, también va a salir, a veces, táctica va a salir, pero también, estudios, libros, sitios, estoy seguro, que sitios italianos, de caque, ponen etudes, ponen, seguro, eso, etudes son, a veces, complicadas, a veces, un, un etude, es caquístico, una hora, pensar, está bien, importante, no, no, solucionar, solucionar, bien, pero, mucho más, mucho più importante, entrenar cálculo, una hora, por ejemplo, pensamos, bueno, una hora, para etudes, ya primo etude, mucho difícil, una hora, pensamos, pensamos, no vemos solución, incluso, podemos después, ver, la solución, que es importante, que es, mucho importante, que una hora, entrenamos cálculo, si, calculamos, si, resolvemos, molto bene, pero, si no resolvemos, no importa, el objetivo, conseguido, estábamos, entrenando cálculo, dopo, jugamos partida, tenemos cálculo preciso, rápido, alguna più, pregunta, se llama, el libro, del final, de finales, muchos libros, manual, de finales, de finales, de finales, 100 finales, que, a saber, de, a conocer, de, de la Biblia, un libro, suficiente, un libro, es suficiente, de finales, italianos, un libro, de finales, de finales, de finales, ¡Gracias!